Esto es Famosos y Mascotas, el único programa concurso que tiene un compromiso con los animales y el ecosistema. Bienvenida familia Televidente, gracias por acompañarnos y que tal si vamos y saludamos a los miembros del jurado, quienes están listos para conversar conmigo un momentito y les quisiera preguntar a cualquiera de ustedes, miren a Pulgoso que inquieto que está el día de hoy, quietito Pulgoso, les quisiera preguntar, ¿cuántos programas nos faltan? ¿Quién sabe? Juan Martín, ¿cuántos? Cinco faltan para la gran final. Cinco para la gran final, ¿y ustedes ya están preparados Lizy? Sí, muy preparados. ¿Qué esperas para la gran final? Buenos perros. Buenos perros, ¿no? Buena diversión y que todos hagan un buen trabajo y por supuesto que alguien se lleve el premio. Claro. Ahora, Dani, yo te pregunto a ti, ¿te hubiera gustado quedarte con alguna de las mascotas que han pasado por este programa? La verdad que sí, con Kunak, pero tendría que hablar con Diego. Sí, Dieguito no creo que lo afloque fácilmente. Sí, sí, sí. Son amigos inseparables, son hermanos de verdad. Jonathan, ¿y tú? ¿Qué tal la has pasado en este programa? Muy bien. Bien. Qué barco, ¿no? Muy bien. Suficiente, no hay que decir nada más. La has pasado re chévere. Sí. Eso, muy bien. Ahora sí, hoy tenemos un programa de Noticias Animales. ¿Y por qué les digo que es de Noticias Animales? Miren lo que tenemos aquí de invitados. ¿Qué es eso? Un borrego. Se llama Yungo. ¿Qué es esto? Pero bueno, si es la mascota de alguien hay que respetarla y debe estar con nosotros. Déjenme ir un poquito más arriba. ¿Y qué es eso? Pacha. Un cuy. ¿De quién pueden ser estas mascotas? Temashi. ¡Temashi! 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 ¿Cómo estás? ¡Temashi! ¿Cómo estás? ¡Talituta todo el mundo aquí contento? Contentísimo. Feliz de venir acá con mis bellezas. Ve esta belleza. Chungo que significa corazón y que es mi corazón. Esta pucha le adoro. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué significa Pacha? Pacha significa tierra, así como nuestra yacta, carajo. Lindo, lindo, lindo. Eso, muy bien. Esta es mi hui, linda. Esta es excelente para el laberinto. Así. Ya le van a ver. ¿Con cuál vas a participar en el laberinto? ¿Con Jungo o con Pacha? No sé, porque a este también le canto sal. De ahí, chivita, chivita, sale. Y sale nomás. Y esta está entrenada, esta es más fácil todavía. Así. ¿Por qué está entrenada? ¿Que la usas como? Como esos que usan los... No, 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 no. Yo que juego con ella, me gusta jugar. Ah, chévere. Claro. No más eso. Y mucho tiempo con estas mascotitas de... Pucha, ahí está le crié yo. Ahí está le crié, desde que era así, chiquita, chiquita, le crié yo. Masi, pero sé que me trajiste a otra mascota más. Claro que sí, les hace a mi asquito. Asco significa perro. Aquí viene mi asquito. Ahí viene con Gabriel Carrión. Gracias por acompañarnos, Gabriel. Y de una vez que vienes con el asquito de Masi, quiero que me expliques exactamente qué son estas especies que tenemos aquí. El cuy y, por supuesto, este borreguito. Bueno, aquí tenemos un borreguito de pelo corto. Es una raza muy especial. Tú sabías que los borregos son introducidos a nuestro país. A pesar de que están íntimamente ligados con la cultura indígena, no son autóctonos, no son propios, ¿no? Sino que fueron introducidos. Y este ejemplar en especial es un ejemplar de pelo corto. Se cultiva el pelo, se lo saca, a diferencia de aquel otro borreguito, a quien se lo trasquila, ¿no es cierto? Correcto. Y bueno, acá tenemos un hermoso cuicito, o guinea, que también son utilizados en Europa como mascotas. Y en este programa, obviamente, estos animalitos todos son mascotas. Y me trajiste un asquito mestizo. Este es un perrito mestizo, sí, un perrito pequeño de raza mestiza, y que dice que es la primera vez que viene a la ciudad, por eso está un poquito nervioso. ¿Crees que salga Mashi del laberinto? Ahí le hacemos salir, tranquilo, mi asquito, ya, yo le doy dos sentenquichos. No hay problema. Yo me voy a retirar un momentito porque tenemos otra sorpresa para nuestros amigos televidentes. Está con nosotros Juan Manuel Carrion, que nos tiene una gran sorpresa. Yo me voy a ubicar al lado de él para poder conversar, porque veo que usted es un talentoso artista y veo que pinta ave. Exactamente, y hoy día vamos a pintar un jumbo. Este es un ave emblemática del subtópico quiteño. Es un ave que está en peligro de extinción. Antes se la capturaba como mascota, lo cual es ilegal, como sabemos. Correcto. Y esta ave representa un poco la riqueza del patrimonio natural del Ecuador, del distrito metropolitano. Es un ave que tiene un diseño de plumaje bellísimo. Primero hiciste el dibujo del ave, ¿verdad? Así es. Y después empiezas a rellenar con color. Así es, vamos a hacer eso. Al final del programa vamos a ver el trabajo terminado. Exactamente. Pero tú me querías decir algo también, ¿dónde podemos encontrar este tipo de especies? Esta especie, el jumbo, está en el sector de Tandayapa, de Nanegalito, en el noroccidente del Ecuador, pero en las cercanías a Quito, en las parroquias noroccidentales, en Tamboquinde, que es la reserva que la hemos dedicado a la educación ambiental y a la conservación de esta especie, se lo puede encontrar. Muy bien. ¿Es una especie en peligro de extensión o no? Sí, sí es una especie en riesgo. Hay que cuidarlo, si lo vemos en algún lado, hay que protegerlo y llevarlo a la reserva. Así es, y jamás, jamás comprarlo o pretender tenerlo como mascota. Perfecto. Al final del programa veremos exactamente cómo luce esta ave para que la gente entonces lo pueda reconocer y seguramente pues iremos viendo a lo largo del programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por comenzar con esta obra de arte que espero que finalizada me pertenezca para ponerla en la sala de mi casa. Para no tener el animalito, prefiero tener el cuadrito, ¿verdad? Vamos a ver qué destino le damos al final. Correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, voy con Lizímaco, con Lizy, para que me diga qué pasa hoy, a quién le dedicamos este programa. El ganador del programa de hoy apainará el proyecto Tamboquinde Tandayapa, una estación de conservación de especies en peligro de extinción y de educación ambiental, ubicada cerca de la Negalito. Veamos el siguiente video. Estamos en la reserva Tamboquinde. Esta es una reserva natural privada ubicada en el valle de Tandayapa, en la parroquia de la Negalito. Esto es en el distrito metropolitano de Quito. Lo que este proyecto pretende es rescatar el patrimonio natural del distrito metropolitano de Quito, el patrimonio del subtrópico quiteño. Quito tiene regiones no solamente de bosque andino, de páramo, sino también de bosques subtropicales. Esta es tierra del oso de anteojos, del gallo de la peña, del tucán andino, de más de un centenar de especies de orquídeas. O sea, un valor natural enorme, que en cierto momento estuvo en riesgo por la ampliación de la frontera agrícola, por la deforestación. Dejar que el bosque, permitir que el bosque sea accesible para los estudiantes, especialmente de escuelas y colegios, producir material didáctico, material divulgativo de educación, afiches, cartillas, por ejemplo. Y también gran cantidad de necesidades en cuanto a garantizar la mano de obra para el mantenimiento, para la reforestación, para el cuidado, para la guardianía de este sector. El Ecuador, Iquito, es un sitio privilegiado en cuanto a diversidad natural. No hay otro lugar como este en el planeta. Si perdemos este tesoro, estaremos perdiendo nuestra más importante riqueza. Por eso es fundamental que todos nos comprometamos en el rescate, en la conservación de esta que es la casa de la vida. Queremos invitar especialmente a las escuelas y colegios a que tomen contacto con nosotros, que utilicen estos espacios de Tamboquinde y de todo el Valle de Tandayapa, que hay varias reservas naturales, como un aula abierta para valorar nuestro patrimonio natural. Una invitación para conocer el Valle de Tandayapa, para conocer el subtrópico quiteño. Muy bien, muy interesante el video que acabamos de observar. Y ahora sí, Mashi y Ashku están listos para entrar en el laberinto, para ayudar a las especies vulnerables de Tamboquinde. Concursantes al laberinto y Gabriel, dime, ¿estamos ya listos para comenzar? Estamos listísimos, Roberto. Recuerde que todo se vale para que salga Ashku por el otro lado y el tiempo comienza cuando cierre la puerta. Ya Mashi está listo también, así que tú distante. Ahora, un minuto, vamos. El mío está entrenado con música. A ver. Vamos, Ashku. ¡Vamos, Ashku! ¡No sale! ¡Ashku tú! ¡Lámelo, lámelo! ¡Venga! ¡No me se creó, yo no lo veo! ¡Ashku! ¡Ashku! ¡Venga, mi vida! ¡Venga, mi vida! ¡Mi corazón! ¡Venga! ¡Venga, mi vida! ¡Ashku! ¿Por dónde está? ¡¿Dónde está? ¡Ashku! ¡Ashku! ¡¿Dónde está? ¡No se ha movido! ¡Ashku! ¡No se ha movido! ¡Ashku! 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 ¡Lo vamos! ¡Es la primera vez que viene a la ciudad! ¡Está muy tímida! ¡Se quedó ahí acurrucadita! ¡Cuánto va de tiempo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vayan 15! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Lámelo, llámelo! ¡Venga! ¡Ashku! ¡Venga! ¡Por ahí va, por ahí va! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi vida! ¡Venga, mi corazón! ¡Tiempo, tiempo! ¡Cinco! ¡Vaya a buscarlo! ¡Vaya a buscarlo! ¡Vaya a buscarlo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Por dónde anda! ¡Mashi! ¡Aquí estamos! ¡Mashi, Mashi lo encontró Ashku! ¡Aquí estamos! ¡Ah! Lo que pasa es que Ashku es la primera vez que viene a la ciudad, por eso se complicó un poquito, pero venga usted, por favor, Mashi, con cuidado, no se me pierda también, ¿ah? ¡Aquí estamos! Usted sí ha venido algunas veces a la ciudad, ¿no? ¡Pues yo ya, soy ya! ¡Venga, venga, para acá, por favor, Mashi! ¡Oye! ¡Ah, soy citadino! Yo estoy ahí conmigo. Juan Martín, contigo arranco, dime. En Mashi ha estado suyo. En el chucho, ¿entonces? ¡Uno! ¡Un huesito! Por simpático nada más. Perfecto, ahí está Ashku, ese es su turno, Jonathan. Bueno, yo te voy a poner un uno porque lo intentaste. Lo intentaste. Y la música me gustó. ¡La música! ¿La qué hiciste? Después no debería ser un conciertito, ¿no? ¡Mashi! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uno! ¿Dani? Lamento decir, pero no voy a dar huesitos hoy. ¡No! ¡Uy! ¡No! Tranquilo, Mashi, tranquilo, tranquilo. Le faltó un poquito más de interactuar y más como hacer un trabajo. Perfecto. Bueno, se quedó por ahí escondidito. Gracias, Dani. Va a necesitar psicólogo, mi perro. Puede ser. ¿Es tu turno? Perdón, pero yo también te pongo un cero. ¡No! No hiciste un muy buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias, señores miembros del jurado. Ustedes hacen una labor implacable, pues, Mashi. ¿Qué podemos hacer? Tranquilo. Yo sé que va a entrar en confianza, se va a portar mejor y puede superar eso. Así que usted, Mashi... Ya en el campo vieras como corre. Tranquilito, tranquilito. Y pues ahora sí les digo, ya vienen más famosos y sumacotas. También el esperado cambio a lo bestia y al rescate. Pero antes, ¿qué sabes de insectos? Atenta a la tri. ¿Cómo respiran los insectos? Por la nariz, los ojos, la panza. Los insectos no tienen pulmones. Por lo que respiran por unos terminales ubicados en su panza. Bien, y como lo ven, Juan Manuel sigue avanzando en este trabajo maravilloso. Una obra de arte pintando este jumbo que después va a estar muy, pero muy colorido. Y quiero recordarles que las escuelas pueden visitar el aula abierta y natural de Tamboquinde, ubicada al noroccidente de Quito. Maestro, saque a sus alumnos del aula y llévelos a esta educación ambiental viva. Ahora sí, vamos con Gabriel Carrión y nuestro segmento al rescate. Nos encontramos en Tandayapa. Aquí vamos a ir al rescate del hogar de cientos de animales que habitan estos bosques. Tenemos que subir un árbol que tiene más de 200 años y que seguramente fue testigo de muchas generaciones de animales que han nacido y han vivido aquí y ojalá siga siendo testigo de muchas generaciones más. Juan Manuel, ¿en qué superficie estamos? ¿A qué nivel estamos? ¿Y cuánto tenemos que subir? Estamos a 1,770 metros y debemos subir aproximadamente a 2,000 metros. Richard, este pasto es sumamente espeso. Este es propio de esta zona. ¿Por qué encontramos tanto aquí? Este pasto ha sido introducido cuando cortaron el bosque originalmente, hace unos 20 años atrás. Sin embargo, hay dos cosas que estamos haciendo. Uno es permitir que el bosque regenere naturalmente y también directamente reforestando, sacando partes del pasto para que nuevamente crezcan nuevos árboles nativos que estamos sembrando. Fernando nos ha ayudado muchísimo abriéndonos camino. Richard, si nos sigue atrás, Juan Manuel, hemos llegado a este nivel. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, te cuento que ya dejamos del pastizar, lo cual es buena noticia. Aquí en el subtrópico, de alguna manera, se encuentran elementos de la zona baja con elementos de la zona alta. Es una zona de transición. Montañas en el trópico, solamente aquí, solamente en el Ecuador y particularmente solamente en Quito, en Tandayap. El Museo de Ciencias Naturales está usando este lugar como una estación de monitoreo de la biodiversidad para nuevamente insistir en conocer y valorar nuestro patrimonio natural. Aquí en la mitad del camino, nos hemos encontrado con este hermoso árbol centenario. Me decía Juan Manuel que es capaz de producir más de 200 vasos de agua al día. Juan Manuel, cuéntame un poco más sobre qué animales encontramos en este sitio. Personalmente he encontrado venados, cabeza de mate, bueno, gallos de la peña, tucanes. El bosque encierra miles de animales de extraños y de muchos sonidos. Miren esta arañita que me encontré. Hemos llegado, Juan Manuel. Cuéntame un poco sobre este gigante. Este es un árbol bicentenario. Tiene al menos dos siglos de edad. Estaba ya aquí cuando se proclamó el 10 de agosto de 1809, el primer grito de la independencia. Este árbol estaba ya aquí. Es parte del patrimonio natural de Quito. Es un matapalo. Lentamente fue estrangulando al árbol en el que crecía hasta dejar un espacio hueco en el interior. Debes tener mucho cuidado cuando lo rodeas, cuando pones tu mano ahí, porque pueden haber cosas escondidas, animales escondidos. Es la casa de los animales, es la casa de la vida este árbol. Se necesitan aproximadamente 10 personas para poder dar la vuelta a este árbol. Richard, cuéntame, ¿por qué escoger Tandayapa? ¿Por qué vivir aquí? ¿Qué sientes cuando estás al pie de uno de estos monstruos? Pues, algo tan increíble. O sea, es un sentir interior muy fuerte. Y cuando nosotros venimos aquí, mi esposa Gloria y yo, nos enamoramos del lugar, nos enamoramos del valle. Algo tan cerca a Quito y tan, tan especial. Cualquier persona que viene acá, sin mentir, puede decir que siente esto. Es una energía positiva muy, muy fuerte. Eso es algo que la gente tiene que conocer para valorar. Aquí uno busca la tranquilidad, la paz, y lo que se escucha son los sonidos escondidos, las aves, los sapitos, los insectos. Gracias Richard. En nombre de los animalitos que habitan este bosque, mil gracias por rescatar y salvar su hábito. Es maravilloso el trabajo que se realiza en este segmento del rescate. Y miren ustedes a Nena, este precioso ejemplar. ¡Qué bonita! Y ella le pertenece justamente a Don Fide. ¿Ustedes saben esto de noticias? Pues, aquí está Don Fide, Don Fidedino, de la fuente. ¿De cuál fuente, pues, Don Fide? De la informativa y desinformativa. Un placer de estar aquí, ¿no? El placer es nuestro, gracias por venir. Por los famosos que son los perritos. Óigame, y Nena que... Porque nosotros simplemente somos un vehículo. Un vehículo. Para llevarles lo que es el objeto de este programa. Claro. Mucha atención a los perros, a las mascotas. Sí, señor. Son nuestros hermanitos menores. Así es. Esta es su hermanita en todo caso. Oye, y Nenita, ¿se porta bien? Sí, muy bien. Yo la veo muy tranquilita. Es un obsequio de una novia ahí, de una vecinita. Así. O de una de esas modelitos que salen en su programa. No, no, ellas todavía no me han regalado ningún perrito. ¿Todavía no han regalado nada? Bueno, hay que entonces decirle que se apliquen. ¿Sabe qué raza es? ¿Qué raza es? A ver, dígame usted. Shih Tzu. Shih Tzu. Ah, proveniente del Tíbet. Hace meditación zen. Ah. Además, es capaz de treparse dos o tres veces el Everest. Más rápido que Iván Vallejo. Para que vea no más. Pero no está metida en esos problemas con los monjes del Tíbet, ni nada de eso. Ah, mucho gusto. Gabriel Carriona, aquí está. Yo decía Wellington Sánchez. Ah. Todavía no viene Wellington. Pero en todo caso, se va a llevar a nena. ¿A dónde se le lleva? No, no, no se vaya usted todavía. Él va a llevar a nena a la puerta del laberinto y usted se va a poner en la otra puerta del laberinto y tiene que llamar para que nena venga lo más rápido posible. Ah, no hay problema. Ya el primer invitado, pues, no salió. Esperamos que nena sí salga. O sea, no salió en el tiempo, pero lo fueron a buscar y se lo llevaron. ¿Qué tiempo tengo? Un minuto. ¿Listo? Listo. ¿Todo en orden? Todo en orden. Dará buenas informaciones sobre esto, ¿no? Ya, ese es el domingo a las ocho por el ocho. Ah, ya está. Entonces lo vamos a ver. Le voy a pedir, por favor, que vaya a la puerta, que se ubique usted en su posición. Y nosotros estamos listos. Pide y nena al laberinto. Y ahora sí, Gabriel, cuando tú me digas, arrancamos. Un minuto. Un minuto, perfecto. Todo se vale. El tiempo comienza a partir de ahora. Mi amor, venga, como hizo el otro. Ya, corre el tiempo. Ahora sí, vamos. Como hizo el otro concursante, con música, yo, con un versito. Y yo que la llevé al río, pensando que era mozuela. Nenita, nenita, venga, 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 nenita. Venga, 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 mi amor, venga. Venga, nenita. Nenita. Sírvele, sírvele. Nenita. Total, tenía perro, ¿no? Tenía perro. A ver, nena, ¿y puedo entrar? No, no, todavía. Solamente que se quedara ahí. Nena, 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 nena. Nenita, te saco el domingo. Presentando las notichas, venga, mi amor. Nena. Por ahí se movió, se movió, vamos. Eso, nena, venga, 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 nenita. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ya, nenita, nenita. ¿Cuánto falta, cuánto falta? Nenita. 15 segundos, vamos, quizás. Venga, 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 venga. Faltando 5 para llegar. 4. Venga, nena, 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 nena. Vamos, nos pide, vamos, nos pide. Nenita, por favor. ¡Esa es saltada! ¡Ey, qué lindo! ¡Llegó! Creo que con el tiempo justo, ¿cuánto hicimos? 55 segundos. Venga, don Pide, venga para acá. Bueno, vamos a ver qué dice entonces Juan Martín su puntuación para nena. Bueno, hizo lo que tenía que hacer, pero no hizo tan bien. Le pongo un 2. 2. Bueno, muy bien, está bien, nena. Dos huesitos. Jonathan, su turno. Me gustó, me gustó, o sea, me gustó la velocidad que tuvo al principio, pero se confundió y por eso te pongo 2. 2. Es fondista. Es fondista, ¿no? De último momento. De último momento, el sprint final. Dani, ¿su turno? Parecía un poco como dudosa, pero salió con las justas. Entonces, 2. 2. Muy bien, muchas gracias. Va bien, va bien, va bien. Lizy, ¿su turno? Yo le pongo un 2, hizo un buen trabajo, pero está un poco como que voy por ahí o voy por allá. Entonces, 2 más, van 8. Perfecto, muchísimas gracias a las señoras del jurado. Nos ponemos de pie un momentito, traiga a nena. Oiga, qué tranquilita, nena. Linda, linda, tranquila. Solo se pone un poquito estresada cuando nos vamos a cortar yo el bigote y ella el cabello. Mire, justo de eso vamos a hablar ahora, vamos a ir ahora justamente a ese lugar donde se hacen maravillas con las mascotas. Nuestro gabinete, donde ha llegado un amiguito que tiene un compromiso con su novia, pero que se ha levantado sin bañarse ni peinarse, por lo que nuestros especialistas enseguida lo someten a un cambio a lo bestia. Veamos. En este cambio a lo bestia vamos a realizar una profilaxis dental. ¿Qué quiere decir esto? Una limpieza de dientes. Entonces, junto con el doctor Renan Mena, estamos evaluando a este ejemplar. Lo hemos pesado y le está haciendo un chequeo para que no haya problemas con la anestesia. Así que, estamos listos. ¿Quieres participar en el perrotón de Purina Doc Chao? Busca en el empaque de Purina Doc Chao el código de inscripción y regístrate en el 1-800-PURINA o en www.purina.com.es y vivan juntos momentos increíbles. Purina Doc Chao increíble de por vida. Les presento a mi perrita Chiqui María Estefanía. Tiene 4 años y es toda una modelito. Les felicito por su programa. Este es mi perro cereal. Es un cocker bien pilas y obediente. Soy Vladimir Herrera. Les envío la foto de mi hija Ingrid Herrera y su mascota Juli. Si quieres que tu foto aparezca en nuestro programa, envíala a famososimascotas.com ¡Rau! He venido a visitar a Sebastián Jaramillo. Un gran amigo que tiene una mascota muy especial. Un hermoso caballo. Se preguntarán dónde está. Pues, acompáñenme. Se trata de este hermoso animalito. Se llama Guinona. Es una yegua. Dejemos que Sebastián nos cuente un poquito más sobre ella. ¿Qué tal, Sebas? Cuéntame. ¿Qué raza es tu caballito? Es un caballo americano que fue importado de Estados Unidos. Antes en Estados Unidos los utilizaban para jalar los coches de carbón. De carbón en las minas, ¿verdad? Y ahora tiene un bebé, ¿verdad? ¿Es hijo de Guinona, él? Ajá. ¿Cómo se llama? Obo. ¿Y ese es del tamaño máximo que crecen los caballitos? Sí, pueden crecer un poquito más hasta por acá. Un poquito más. Sebas, como veo, le encantan las zanahorias y la panela. ¿Qué más comen esos caballitos? Eh, pues al desayuno les damos avena. Avena, ya. Y hierba también, césped, alpalfa. Sí, como cualquier cosa verde. ¿Puedes montar? ¿Se dejan montar? Sí, se pueden montar y pueden jalar carreta. ¿Qué más les gusta estos caballitos? Que los estén peinando, que los estén acariciando. Ahora vamos a conocer a los primos más grandes de ellos. Es decir, a los caballos normales y a gente que hace cosas muy interesantes con ellos. Acompáñenos. Estamos con Antonio Villagómez y Luna. Vamos a descubrir algo muy interesante, pero no me alargo. Mejor que Antonio nos cuente y nos diga qué es lo que hace con los caballos. Nosotros somos un centro hípico donde realizamos diferentes actividades. Entre las más comunes son clases de quitación, salto de tratamiento para niños. Hacemos terapia para niños con habilidades diferentes, niños, jóvenes y adultos. Hemos comenzado ya nuestra terapia. Se siente una gran tranquilidad. También en lo referente a ejecutivo estamos haciendo un tipo de terapia que tiene origen en Suiza, se llama desbloqueo, en la cual mediante el caballo como instrumento terapéutico y con ejercicios de respiración y de estiramiento, llegamos a que la persona se relaje. Muchas gracias, superinteresante. En realidad les recomiendo, es una energía que uno siente arriba del caballo y a la vez una paz. Es muy, muy recomendable. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, vaquita. La parte nueva que nosotros estamos haciendo es algo que se conoce como doma racional o doma natural. Esto es una forma de entrenar caballos no tradicional, que no envuelve violencia ni dolor. Entonces en nuestra escuela es parte muy importante el bienestar de los animales. Y conseguimos establecer una relación de confianza, que es importante porque siempre el desempeño va a ser más importante cuando se establece confianza. Claro que también se puede llegar al mismo lugar con métodos de dolor, de castigo, pero no es el caso. La idea es dar un paso más allá y hacer que los animales se sientan lo más posible y que seamos conscientes de que se puede dar una comunicación entre hombres y animales. Antonio, en realidad muchísimas gracias en nombre de los caballitos. Para nosotros es muy importante informar a la gente, que la gente sepa que los animales nos pueden servir, ¿no es cierto? De muchas maneras, pero que es muy importante cuidarlos muy bien. Y qué mejor esta técnica que nos acabas de enseñar tú para tener un amigo que lo podamos disfrutar 100%. Gracias, Antonio. Nada, gracias por venir y estamos aquí a las órdenes. La idea es hacer un mundo mejor para los caballos que nos dan tantas satisfacciones y tantos beneficios. Bueno, y ahora nosotros seguimos con más mascotas como este precioso ejemplar, un French muy bonito llamado Tarzán. ¿Y saben a quién les pertenece este ejemplar? Justamente a un empresario de cine, un hombre muy poderoso. Es un empresario de películas de todo tipo. El señor Bello, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, Bea? Oye, ¿qué tal van esas películas, señor Bello? Ah, bien, bien, oiga, y el negocio, vaya dólar, ya sabes. ¿Ah, sí? ¿Y con qué película hasta ahora? Una de perros tengo. ¿Ah, sí? No te cuento. ¿Y Tarzán es el protagonista? Bueno, yo nomás le digo Tarzán, se llama Cristina, es de la señora de donde yo vivo. Sino que como no tenía perro, viene trayendo este. Ah, prestadito nomás. Es el perro aniñado. Oígame, ¿y cómo va el negocio de las películas? ¿Funciona o no funciona? Bien, bien, ahí ya sabes, cachueleando alguna cosita, ¿no? A veces las copias vienen malas, no se puede sacar así el buen producto. No, no, no diga eso, no diga, de eso no hablemos, piratería ni nada de eso aquí, por favor, no. Mejor hablemos de Tarzán. ¿Cree que Tarzán va a salir rápido del laberinto? ¿De quién? Del laberinto. Ah, no, claro. Segunda, verás, no, ya no verás que las malas, ¿oíste? No, no creo, no creo. Voy a llamar a Gabriel, Gabriel, ven por acá, por favor, ayúdame, porque Gabriel va a llevar a Tarzán al punto de ubicación inicial del laberinto. Así que lo presento a Don Bello. Pero si me va a devolver. Claro, claro. Oye, Gabriel, si quieres una reguera. Seguro. Oye, déjeme el reloj. No, 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 ahorita no, Bello, todavía no, después. Es que, ¿y si se lleva? La correa que regreso, más que regreso. 50 dólares, verás. Sí, por si acaso. Déjelo que vaya, tranquilo, señor. No pasa nada. Oígame, no, 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 la correita en todo caso la tiene para que... Por si acaso. Para que llame al perrito, decía. Tarzán, no se olvide. Tarzán. Vaya, por favor, ubíquese en la puerta de salida del laberinto. ¿Sí sabe dónde es, no? Claro, allá no ve. Sí, ya le hice practicar, pero encóstase. No, no, no diga eso, por favor, vaya, ubíquese. Ahora sí, el jurado tendrá que calificar a ver qué pasa con Bello y Tarzán, pero antes le pregunto a Gabriel. Gabriel, ¿listo? Listísimos, Roberto, listísimos. Así que vamos a ver cómo le va a Tarzán. Cuando quieras. Ahora. Ya, un minuto. Vamos. Tarzán, voy a ver. Tarzán, Tarzán, que aquí está Tuchita, vente, oye. Aquí está Tuchita. Venga, venga, venga. Vamos, señor Bello, llámelo, llámelo. Vente, vente, ve. Acá te tengo el almuerzo, Tarzán. ¿Por dónde anda, que no lo veo? Oye, Tarzán. No se está haciendo quedar mal, oye. Vente acá, oye. ¿Cuánto va de tiempo? ¿Cuánto va de tiempo? Tarzán. Treinta, vamos. Tarzán, oye. Ya vas a verlo en la casa. Caracho. Tarzán. Tarzán, oye, no quiere ir con este dueño. Tarzán, acostó ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Faltan 15 todavía y ya está durmiendo. Llámelo. Vaya a buscarlo, vaya a buscarlo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. A ver, Bello, búsquelo. Espera un rato, pana. Acá estaba. Qué comodidad. ¿Cuánto vamos? Cinco segundos. Don Fires. Don Fires. A verle la puerta. ¿Qué pasó, Bello? Sáqueme de aquí, vea, por favor. ¡Auxilio! Muy bien, que había, por favor. Que había todo y todo eso. Tarzán, venga, venga conmigo. Ya se me llevaron el peso. A ver, trate de salir de ahí, Don Bello. ¿Dónde está? Ayúdenme, por favor. ¡Bello! 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 Bueno, sí, ¿no? Mejor. Más fácil. Ya. Tranquilo, tranquilo. Por favor. Póngase, pido. ¡Ay, sáquelo ahí! ¡Sáquelo! Quieto, pulgoso, quieto, quieto, quieto. Tarzán se puso un poco nervioso y quiso descansar y se quedó ahí al lado de la puerta, así que... Eso, lo que pasa es que ayer no dormimos, Roida. Ah, no, ¿por qué? Sí, estábamos caminando ahí haciendo las copias de las películas. No diga eso. Vamos, Juan Martín, ¿qué opina usted? Un cero porque prácticamente ni siquiera le vi en el laberinto. No, no pudo salir ni con el bello. Ni con el bello. Cero te puso. Oh, ya verás, ya vas a ver cuando salgas, ¿no? Jonathan, ¿su turno? Yo también le pongo un cero porque no me gustó. ¿Cero también? No salí. Se está poniendo difícil. ¡Montonero, son, no! ¡Echelos dos! Me quieren agarrar. Dani, ¿su turno? Cero. Oye, pelada. ¿Qué era por la belleza? No, menos. Menos. Doble cero. ¿Qué era? Yo pudo salir, entonces. Ve, porque tú no pudiste salir de que te pones cero. Ninguno de los dos. No por tal salgo. Pero si salir no verían. Lizy, ¿su turno? Yo también le pongo un cero. ¿Cero? No, hicieron. Ninguno de los dos hizo nada. Oye, me has invitado para tú, me quedás mal. Déjame felicitarte porque tienes el récord. Es la primera vez que sacan cero, 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 cero. Pero te voy a pedir que te quedes con nosotros porque vamos a ver algo increíble. Algo muy bonito. Es un cambio, no, no, un cambio a la bestia. Que yo creo que tal vez tú podrías hablar con Gabriel después y ver si se soluciona algo. Veamos, entonces, cómo avanza el cambio a la bestia. ¡Qué preciosa está quedando esta ave en manos de Juan Manuel, por supuesto! Se llama Jumbo. Ese es el nombre original de este maravilloso espécimen. Y, por supuesto, después del corte vamos a ver cómo los famosos cumplen con las pruebas que decidirán el ganador de hoy. Pero antes, ¿qué sabes de gallinas? Las gallinas y los pollos se van a dormir temprano. ¿Por qué? ¿No hay nada que ver en la televisión? ¿Por qué tienen que levantarse temprano? ¿Por qué tienen una muy mala visión nocturna? Las gallinas y los pollos se van a dormir temprano porque tienen una deficiente visión nocturna que les obliga a descansar y dormir. Bien, volvemos con Famosos y Mascotas y las pruebas finales. Con el famoso pulgoso, las cosas se parecen a su dueño y otras pruebas que ellos deberán cumplir a cabalidad. Pero para eso tenemos aquí a Gabriel para que me explique exactamente qué es lo que hay que hacer. Vamos, Roberto. ¿Qué haces con ese vigo tan chiquito ahí? Vamos, este va a ser parte de una de las pruebas. Aquí vamos a comenzar. Ajá. Este es el punto de inicio. Tenemos aquí el disfraz de la mascota y el disfraz del famoso. Un minuto para esto. Se acaba el minuto, 15 segundos para encontrar uno de los varios nidos que tenemos en el público y en el set. El público va a ayudar con caliente, caliente, frío, frío. Listo. ¿De ahí nos vamos? Esos 15 segundos terminan y vamos acá donde va a estar este y los otros tres cachorritos. Cada uno tiene que comer en su platito de manera individual. Yo le voy a asistir al famoso, mucho ojo, si es que bien corremos contra el tiempo, mucho ojo de no pisarlos, de no maltratarlos. Para eso también tenemos un minuto. Yo voy a ayudar. Tenemos un minuto y salimos del segundo nido. Ok, tenemos otro nidito. 15 segundos para eso y terminamos sacándole las pulgas a nuestro querido amigo pulgoso. Él tiene, como pueden ver, unas gigantes pulgas y acabamos con... 30 segundos para las pulgas. 30 segundos de aquí y terminamos. Eso es todo. Súper fácil. Entonces, estamos listos. Lo único que varía aquí es el orden. Así que presten mucha atención porque vamos a arrancar con Bello. Después vendrá Fidedigno de la Fuente y después Mashi para cumplir con estas pruebas. Pero ya tenemos aquí a Don Bello. ¡Qué mal, Bello! ¡Qué mal, Bello! Diego, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿dónde conseguiste la cachina, pan? Está bacana. No quieres regalarme. Regala. Sí, después del programa te la puedes llevar. Segurísimo. Tranquilo. No te preocupes por eso. Todos escucharon, ¿verdad? Es tuya. Entonces, ahora sí, ya sabes que tienes que disfrazar a Tarzán. Aguante, saca la mano. Eso. Gracias, Diego, una vez más por estar con nosotros colaborando. Ahora sí. Un minuto, corre tiempo. Ahora el disfraz. Venga, no, tal vez. Aguanta tu rato, pana. Quieto, quieto. Aunque es machito, no, pero le voy a poner espalda. Vaya, va a resentirse. Va a aparecer Jane en vez de Tarzán. Exactamente, no. Vamos ahí, saca la mano ahí. Dale tú, dale tú. ¿Es cierto o qué? Vamos, su disfraz, su disfraz. El disfraz, la guata, te la risa, pana. Eso. Ah. No, eso no va ahí arriba, eso no va ahí arriba, si no, no vale. Vamos, que corre tiempo, corre tiempo. ¿Cuánto vamos? El chaco, ¿qué? Acá abajo. Eso, ahora sí. Vaya, perdón. Esperemos un rato. Listo. Medio de cavernícola, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto? 30, 30, 30. 30, 30, ve. Eso. Ya, pues listo. Ahora, a buscar el nido. Vamos, 15 segundos. ¿Dónde está el nido? ¿Dónde está el nido? Ve, ahí está. Ahí está el nido. Déjelo en la mesa del curado. Aquí. Ahora sí, a darle de comer a los cachorros, rapidito. Entra, por favor. Vamos. Entra, por favor. Pero entre, entre, entre. Aguanta, no vuelten los manos, aguanta. Cada uno en cada esquina. Cada uno en su plato, ¿no? Exacto. Póngale, póngale su comidita. Eso, tienes un minuto. Vamos. Espacito, despacito. Bien. Allá. Aguanta, déjame probar. No se coma, no se coma, que paran los animalitos. Y este otro, este otro, este otro acá. Acá. Ya, ahora dame el balde y cada quien en su plato. Cada uno en cada esquina. Venga, 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 venga. Eso, muy bien. Ya. Vamos, que te faltan, te faltan. Ve, aguántate que se me escuye. ¿Cómo vamos de tiempo? Listo. ¿Listo también? Listo, estamos para afuera. A buscar otro nido, otro nido. ¿Dónde están los nidos? Rapidito, a la mesa del curado. Aguanta. Y ahora sí, 30 segundos. Las pulgas de Pulgoso. Ahí está Pulgoso quietito. Aguanta. Uy, uy, uy. Vamos. Aguanta. Cuidado, Pulgoso. Déjate despulgar, desplazado. Saca la mano. Saca. Una por una, ya va una. Vamos. Ahí está. Saca la mano, cerebra. Quieto, quieto, quieto. Ahí está. Siga, siga, siga. Búsquenle más pulgas. ¿Cuánto nos falta? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Miren qué chiquito que se queda pulgoso, Gabriela. Venga para acá, Bello. Aguanta, ¿viste? Bello. Vos también. ¿Cuántas pulgas en total? Acá tenemos tres pulguitas. Tres pulguitas. Óyeme, no lo hiciste mal, ¿ah? Disfrazaste, te disfrazaste, te diste de comer a los cachorros. Hoy tuviste el récord, cero. No quiero decir que estuviste súper bien, sino que cero. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Juan Martín. Dos para evitarme problemas. Dos para evitarme problemas. Muchas gracias. Buena, pelado. Vamos, para su turno. Para el boli. Me gustó, por eso te voy a poner tres. Estas tres huesos van a no ver. Ya está mejorando. Se asustaste, parece. Dani. Un dos. Un dos. Creo que Pulgoso se vengó esta vez. Sí, ¿no? Con Bello. Sí. No se quería llevar a Bello. Se lo llevó. Perfecto. Lizy, su turno. A mí me gustó mucho. Me pareció que hizo todo con calma, tranquilo, y por eso le pongo un tres. Tres. Correcto. Muchísimas gracias. Dígame, Juan Martín, me quería decir algo. Y usted me vendió unas películas malas. ¿Él te vendió películas malas? Eso no lo digas aquí, por favor. Mejor acompáñeme, Bello. Vamos a ver cómo va ese cambio a lo bestia, que debe estar sensacional. Ahí está, mire, mire, mire. Una vez que tenemos a Rigoleto anestesiado y estable, como podemos ver en el monitor, procedemos a revisar la cavidad bucal y confirmamos el estado deplorable de su dentadura. Esto puede conllevar a la pérdida de piezas dentales, problemas estomacales e incluso problemas cardíacos. Así que no perdamos más tiempo. Vamos a revisar este cambio. Va quedando muy bien este cambio a lo bestia. Y ahora sí, ya está aquí. Oígame. Mi sueño dorado, ¿ah? Con esa elegancia, usted va a andar disfrazando a su cachorrito, ¿sí? A nena. Sí, y me han dicho, ¿y de qué es el disfraz? Mi sueño dorado. Por fin me voy a casar, así sea con mi cachorrita. Nena, la novia, usted el novio. Ya sabe, un minuto. ¿Estamos listos? Listos y dispuestos. Entonces, Don Fide, vamos a comenzar. Ahora, corre tiempo. Primero la mascota. Ay, ay, ay. Qué bonito vestido. Hasta neglige me han mandado, creo. Vamos, Don Fide, vamos, Don Fide. Fide el digno de la fuente. Me pongo nervioso. Siempre quería. Qué hermosura. Vamos, su turno. Presten atención a esta elegancia. A ver. El de pingüino. El de pingüino, claro. ¿Cuánto nos falta? Van 30, estamos bien. Póngase el sombrerito. Listo, ahora sí. El nido, vamos a buscar el nido. Después del matrimonio buscamos el nido, el hogar. 15 segundos. Ahí está, listo. Pónganlo sobre la mesa y ahora vamos a alimentar a los cachorros rapidito. Ahí está, Gabriel, ya llegó. Vamos, uno por uno, pero vamos allá por la puerta. ¡Qué horror! Viejo Willy. Cada uno en su esquinita. Despañen, cuidado, cuidado. Acá hay otro platito. Ya parece de un partido político día 13. Están los cuatro ahí, así que primero ponga la comida. Y acá. Vamos. Comidita. Ahora sí, cada uno en su platito, por favor. Cada uno en su esquina. No se peleen, no se peleen para todos ahí. A ver, Gabriel. Aquí, aquí, aquí. Este parecido a mí, bigote de brocha. Ya están, ya están. Listo, ya están, correcto. Vamos, otro nido. Ya están, cada uno en su nido. Otro nido. Vamos, el nido, el nido, el nido. ¿Dónde estás? ¿Qué fue eso que le voy a decir? Para ahí, para ahí, para ahí. Acá está el nido, acá está el nido. Ahí está el nido. Vamos, a la mesa del jurado. Que vecha las demás. Tiene 30 segundos. Ya. Con pulgoso, hasta sacarle las pulgas. Los pregados, ¿qué? Vamos, que son solos. Vamos, las pulgas. Ahí hay una, eso. Quieto, pulgoso. Quieto, pulgoso. ¿Dónde hay más pulgas? Aquí, en la panza, en la panza. ¿Cuánto va de tiempo? Faltan 5, 4, 3, 2, 1, 10. ¡Vivo! Pulgoso. ¿Qué es eso? Vaya para la casa. Vaya para la casa. Hasta un botón le saqué, creo. Mire, respire tranquilo. Y ahora vamos a ver qué dice nuestro jurado. A ver cómo le va a don Fide. Juan Martín. Buena metida de pie. ¿Sí, no? Tres pulgas, un ojo. ¿Cuántos? Tres. Tres huesitos. Muchas gracias. Perfecto, ahí están, tres huesitos. Para Nena, correcto. Jonathan, su turno. Te quedó bien el traje y también la metida del pie al perro. Para ver si presento con esto. Bueno, muy bien. Vamos, ¿cuántos? Tres huesitos. Dani, su turno. Fide fue a su paso muy tranquilo. Se lo vio muy tranquilo y tenía ya preparado cómo meterle pie en la pulgosa. Sí, sí, sí. Un dos. Dos, perfecto. Muchas gracias, Dani. Lizy, su turno. Hizo un buen trabajo, pero en el momento de las pulgas casi mata pulgoso. Casi mata pulgoso. Dos más. Muchísimas gracias. Ya vamos a ir haciendo la contabilidad. Usted acompáñeme. Muchas gracias. Te voy a pedir que descanse, que tome aire porque ya estamos listos nosotros. Nos va a disculpar con pulgoso. Vaya, vaya, usted para allá que yo me quedo aquí con Maggi que ya está listo. Y Maggi, vas a disfrazar a Shungo. Por supuesto, a mi Shungo le encanta. Tu Shungo. Déjame ver tu Shungo. Es mi Shungo. También lo disfrazas, el Shungo. El corazón. Corazón y Shungo. Perfecto. Gracias por esa enseñanza. Venga, mi amor, mi amor. ¿Cómo haremos, Diego? Múchale, múchale a la Angelelli. Múchale, múchale. A ver, besito, besito. Múchale, múchale. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo vamos a hacer? Con tranquilidad. Con tranquilidad, Diego. Bueno, hay que disfrazarlo. Entonces, mi querido Maggi. Vamos a hacerle. Un minuto, corre tiempo. ¡Ahora! A ver. Vamos a ver cómo lo hace. Primero la ropa. Primero la ropa, después del sombrerito. A ver. Eso. ¡Ah! Se graduó. Eso es. Se graduó Shungo. Perfecto. Cuidado. La capa. Y esto, Shungo. Y ahora ponemos la toga. Eso. Vamos. ¡Qué elegancia! A ver, venga, mi Shungo. Eso. Perfecto. Ahora le toca el suyo. Vamos. Perfecto. Muy bien. Pero póngasela para que no se le caiga. A ver, ¿cómo es? Gracias. Venga, por acá. ¿Cómo se abotona esto? Vamos, Maggi. Usted busca ahí el botoncito de la capa. Aquí está. Listo. ¿Todavía tiene tiempo? ¿Vengo, tengo? Sí, sí, sí. Estoy. Ay, no, se me sueltó. Está el cuello muy grueso usted. Ah, está haciendo pesas. ¿Qué está haciendo? Ahí estamos, listo. Listo, vamos. Nido, nido, nido. Un minuto, guaguas. ¿Guaguas donde hay nido? Ahí hay uno. Vamos, ahora sí, a darle de comer a los cachorritos. Entre por ahí con cuidado. Pasa, pasa, cuidado. A ver, aquí es el balde de la comida. Miren cómo lo ve. Cada quien en su platito. Miren. Uno, perfecto. Eso. Siga. Vaya, amigo, allá. Acá. Muy bien. Acá. Siga, Maggi, siga. Venga, acá. Correcto. Acá tienes otro plato. Acá hay otro platito más. Y tiene que estar cada uno en su platito. Vamos a ubicarlos. Ahí estamos. Venga, acá, vino acá. Venga, venga, mire. Ahí sí. Ahí sí. Venga, por acá. Todavía tiene tiempo, ¿no? Mi amor. Y vos acá. Vamos, aquí estamos. Eso es. Se te escapó este. Mira, se te escapó este. Venga, venga, bonito. Ya. Ya se acabó nuestro plato. ¿Qué haces? Otro nido, otro nido. Otro nido. Busquese el nido. Otro nido. Vamos, vamos. ¿Dónde? Aquí está. Ahí está, correcto. Y ahora sí. Pulgoso, 30 segundos a quitarle pulgas. Ya le saca pulgas. Es la mía o yo a él. Usted a él. Ah, ya. A ver. Opa. Cuidado. Maggi, Maggi. Casi me saco los muelas. Ahí, dame, dame. Aquí estás. Ven acá, pulgoso. Vamos. Tranquilo. Quieto, quieto, pulgoso. Pulgas. A mí se me encuentran más rápido. Cuidado, los cachorros. Cuidado, los cachorros. ¿Cuánto nos queda? Cuatro pulgas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Ay, ay, ay. Maggi. Casi me saco las muelas. Súper Maggi. Volé, oiga. Déjeme verle las dos pulgas. Se dio contra el piso, Maggi. Casi me saco las muelas. Qué bestia la... Mira la cara de Juan Martín. No puede creer que hay sangre en tu rostro. Juan Martín, su votación. Primero me gustó el cariño con el que les trato a los perros. Sí, a las mascotas. A los cachorritos. Y de segunda, no creo que te graduaste, sino que te graduaste en la lucha libre. La lucha libre. ¿Cuántos? Tres huesitos. Perfecto. Muy bien. Jonathan, su turno. Me gustó lo que le dio de comer al perro y me pareció fabuloso porque de este programa se trata. ¿De eso se trata este programa? Es. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Tres más. Correcto. Daniela, Dani, su turno. Se tomó muy en serio. Sufrió hasta las consecuencias. Tres. No, tres. Mashi. Mashi, Mashi, Mashi. Muy bien que nomás era de sacarse. Sí, pues ya, con todas las muelas le dan hasta la mesa para que se las lleven. Lizy. Lizy. A los perritos les trato con mucho cariño y esa volada muy sangrienta. Muchísimas gracias a los miembros del jurado y a usted. Mashi volador. Mashi, cómelo con calma. Ahí hay un botiquín. Usted vaya tranquilo, vaya a recuperarse ese orificio que le quedó en la barbilla. Mientras tanto, veamos cómo va el cambio a lo bestia. Hoy sí que hay cosas bestias aquí. Veamos. El doctor Mena ha concluido la limpieza de la dentadura. Ahora vamos a comenzar a retirar todos los equipos y esperar que Rigoletto se despierte para poder darles muy buenos consejos sobre cómo mantener la dentadura limpia y evitar a que estos problemas se vuelvan a repetir. Muy bien, ya casi finalizamos esta obra de arte de Juan Manuel y por supuesto también ya casi se termina el programa y el jurado ya tiene las posiciones en las que quedaron los famosos y sus mascotas. Y lo sabremos al volver de estos consejos. ¡No se muevan! Muchísimas gracias, doctor Mena. Hemos terminado. Ahora Rigoletto puede disfrutar de una preciosa sonrisa. Y para cuidar esa sonrisa, qué mejor que utilizar productos específicos, pastas dentales específicas para mascotas, tales del caso de Orly, que además tiene un delicioso sabor a carne. Este fue nuestro cambio a lo bestia. Pasta dental para perros Orly previene las caries y elimina el mal aliento. ¡Guau! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonito ese cambio a lo bestia! Gabriel, te felicito como siempre, pues te luces con nuestras mascotas y las dejas muy, pero muy presentables. Y ahora sí recordarles que es el momento de saber quién va a representar justamente a Tambo Quinde, por supuesto, en esta gran final. Eso lo va a hacer Daniela, quien nos dará... Perdón, Lizy. Lizy, tú vas a darnos el resultado, ¿verdad? Sí. Lizy va a ser quien nos dé el resultado. Pero antes quiero hablar contigo, Juan Manuel, ¿terminaste esta obra de arte? Terminamos, el yumbo. El yumbo. Está muy bien terminado, está muy bonito. Y sé que me querías conversar algo sobre él. Bueno, sí, esta es una especie en riesgo, es una especie en un estado crítico de conservación. La mantenemos, la protegemos en Tambo Quinde. Lleve el nombre de yumbo, que es el nombre que corresponde también a los pueblos aborígenes asentados en esa zona, en Tandayape, en La Negalito, en Tulipe. Esta vera, como te mencioné, capturada para ofrecerse como mascota. Eso es ilegal, eso no se debe hacer. Y es parte de nuestra riqueza, es parte de nuestro patrimonio natural. Y lo más importante que tienes que decirnos es que este premio lo vas a entregar para el ganador de la gran final de Famosos y Mascotas, ¿verdad? Así es. Que ellos van a donar su premio a una fundación o a una institución y tú vas a donar eso al ganador. Exactamente. Queremos que este sea un testimonio de gratitud de Tambo Quinde y de la Fundación Mindo Cloud Pores que nos auspicia. Y felicitaciones por este programa que procura defender la vida. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Un fuerte aplauso. Gracias por este gesto, por este gesto de caballerosidad. Y ahora sí, me voy con Lizzie que tiene ahí los resultados finales de este concurso el día de hoy. En tercer puesto, con 10 puntos, Tarzán. Tarzán con 10 puntos, tercer puesto, por favor, Gabriel, le entregamos a Tarzán y a Juliana D'Alzato y a Bello también. Muchas gracias por tu participación. Oye, el lindo gesto, vea. Cuidado, le muertes los ocho perros. Gracias, Bello, por haber venido a participar con nosotros. Segundo lugar, ¿para quién es, Lizzie? Con 14 puntos, Ashku. Ashku con 14 puntos. Ganaste, Ashku. Ahí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No le vayas a dar al borrego. Aparte de que se va a alimentar bien, pues Ashku, tienes que cuidarte la barbilla, ¿verdad? Sí, sí, tranquilo, ya quedé con perfil así más alargada más. Sí, parece perfil griego ahora. Chuta, y ahora si ya la nariz tenía torcido, ahora acá el chuta, estamos completos ahora sí. Muchísimas gracias. ¿El nombre del llegador? Con 18 puntos, la preciosa Nena. ¡Nena con 18 puntos! ¡Perfecto! De Don Pide, ahí está entregándole purina. Muchas gracias, muchas gracias. Esa medalla con decorativa. Y esto sí es noticia. De penúltima hora. Yo que le alimentaba con pura humita, ahora ya tengo alimento. Por supuesto, pero además ya eres un ganador. Sí, ganadora. Ganadora. Porque ese programa, como lo dicen ustedes, es para las mascotas. Hoy hemos aprendido mucho también de los yumbos. Así que por favor, cuiden a sus animalitos. Muchísimas gracias por haber, claro que sí, muchísimas gracias por haber participado. Y los dientes también hay que cuidarlos. Gracias a todos por haber participado. Y quería recordarles algo realmente importante para todos ustedes. Es un tema del cual estábamos conversando hace un momento, y es que en los bosques de Tamboquíndez se han registrado especies vulnerables, ¿verdad? Está en riesgo de extinción como el oso de anteojos, el gallo de la peña, el tucán, piquilaminado y la ranita de cristal. Ya lo saben entonces. Por lo que su captura es un atentado en contra del patrimonio natural de nuestro país. Ya lo saben. Cualquier cosa, denúncienlo. Y ahora sí, será hasta la próxima semana cuando nos encontremos nuevamente aquí con sus famosos y mascotas y a ellos un fuerte aplauso.